que pasa amigos de youtube bienvenidos aquí en un episodio más para lo que viene siendo minecraft en esta ocasión chicos les vengo trayendo un este textura que se llama fateful que es de 64 x 64 chicos y no trae bugs así que empecemos con el tutorial chicos como pueden ver en la pantalla de inicio el logo de minecraft cambia está bastante padre vean el menú también cambia vamos a ver al mapa y nada vean vamos a verlos los mod ok ya se escapó hay uno pero bueno vamos a ver quita así están las arañas con más ojos se ven bastante aterradoras así que una disculpa por la voz pero es que me estoy enfermando de gripa así que vean aquí están los esqueletos que se ven bastante padres los silverfish que casi no cambian en nada las slime que simplemente todo lo hacen en hd vean hasta las piedras el gas que no cambia aquí veremos a los zombie pigman que se ve bastante padre eso verde que le sale en la cara que se ve muy muy bien fue el mob que más me gustó el zombie que casi no cambia este cubo de magma casi no cambian aquí están los aldeanos a ver si me voltean a ver ya me voltearon a ver bien se ven bastante padres sus ojos las gallinas que simplemente le agregan las plumas uy un huevo las vacas que simplemente se ven en hd todo es en hd chicos todo ahorita les enseñaré lo demás aquí están los cochinitos son bastante padres las ovejas que que no tienen cara son slender ovejas así que están bastante padres aquí están las champivacas con sus ojos así bien pachecos bien relajadas aquí tenemos los perritos que están bastante padres estos sí me encantaron fue el mob que más me gustó vean verle la cara están súper hermosos y aquí están los gatitos el ocelote está muy muy bien el calamar que casi no cambia y el murciélago tampoco cambia mucho vamos a ver los cuadros ajá órale no casi no cambian se ven muy bien pero hay unos que no cambian y bueno vamos a ver al golem se ve bastante padre ya se derritió el muñeco de nieve no se preocupen que ahorita lo hacemos aquí y aquí para verlo nada más nada más para que lo puedan apreciar y ya se murió genial ahí se ven las calabazas lo que viene siendo las plantas se ven muy bien muy bien los bloques que están bastante padres así se ve el diamante el oro y nada chicos está muy padre la textura lo van a encontrar en la página de aquí abajo que los voy a llevar a mi página de facebook y ahí se van a este al link que va a tener faithful así que pues nada chicos yo me despido no olvides darle un like suscríbete si es que te gustó y si no nada más suscríbete así que chao 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 chao